¡Hola! ¿Qué tal? Vamos a preparar hoy leche dorada. La leche dorada es una receta yogica que se viene utilizando ya desde hace muchísimo tiempo por las propiedades que tiene su ingrediente principal, que es la cúrcuma. La cúrcuma es de la misma familia que el jengibre y tiene unas propiedades antiinflamatorias y desintoxicantes súper potentes para nuestra salud. Vamos a ver cómo se prepara. Y aquí tenemos nuestro ingrediente principal, la cúrcuma. Vamos a utilizar un vaso de agua a poder ser filtrada o mineral y una cuarta parte de cúrcuma, que si podemos también comprarla ecológica, bueno, no más, pura, la mejor calidad de prevenir una pasta y luego vamos a ir utilizando una cucharada de esta pasta que conservaremos durante una semana en la nevera y la iremos añadiendo cada día una cucharadita a un vaso de leche. Tradicionalmente se utiliza leche de vaca, yo en este caso utilizo leche de avena, de almendra, y lo que hace la leche de la vaca va a ser permitir que se absorban o la leche vegetal, en este caso por la grasa que tiene, aparte le vamos a añadir un poquito de aceite, que puedes utilizar aceite de sésamo u otros, aceite de oliva también, virgen. Y lo que va a hacer esta grasa, te decía, va a ser permitir que podamos absorber la curcumina que forma parte de la cúrcuma de manera posible, porque la cúrcuma no se disuelve en agua, no se absorbe ni se transporta en un medio acuoso, por eso necesitamos las grasas en este caso. Pues bien, ponemos el fuego a medio fuego y vamos a añadir el vaso de agua. Añadimos la cúrcuma y lo que queremos es que la cúrcuma se cocine. Al cocinarla, esta receta yogica lo que nos dice es que se van a potenciar los ingredientes, se van a activar, es necesario cocinarla. Y vamos a hacerlo hasta que se quede una pasta. Lo cocinamos a fuego medio, no queremos que esté la temperatura muy alta. La cúrcuma lo que hace es, aparte de tener unas propiedades antiinflamatorias buenísimas, nos sirve para casos de artrisis, de reuma, inflamaciones del intestino, todo tipo de inflamaciones que podamos tener en nuestro cuerpo, incluso inflamaciones de la piel también. Estas propiedades antiinflamatorias son buenísimas, mira, ves como va quedándose ya más denso, más espeso. Mientras voy a ir calentándome el vasito de leche, me lo voy a tomar ahora mismo. En este caso estoy utilizando leche de almendra. Las almendras son buenísimas. Bueno, pues te sigo contando. La cúrcuma además hace que se segreguen líquidos biliares, fluido biliar procedente del hígado, es muy buena entonces para el hígado y sobre todo para la digestión en este caso, porque nos ayuda con la digestión. Me decía ayer Almudena, una alumna, también es buena para procesos digestivos, claro, claro que es así. Es así por este, por esto que os cuento, el segregar líquidos biliares, fluido biliar, nos ayuda con la digestión de los lípidos sobre todo. Por otro lado hay estudios que están confirmando, confirman ya desde hace un tiempo, las propiedades que tiene la cúrcuma para luchar contra el cáncer. Elimina células tumorales, impide que se desarrollen esos vasos sanguíneos asociados a tumores. Por lo tanto, las propiedades de la cúrcuma, como verás, son maravillosas. Además de ser antiinflamatorio, ayudarnos con los procesos hepáticos, digestión, es desintoxicante. Nos ayuda a luchar con esos radicales libres que tenemos en la sangre y es, por lo tanto, anti envejecimiento, antioxidante, como te comentaba. Ya tenemos nuestra pastita. Vamos a apagar la leche. ¿Ves cómo va quedando? Esta pasta la vamos a conservar en la nevera, en un tarrito de cristal. Intentamos en la medida de lo posible evitar plásticos. Vamos a conservarla en un tarrito de cristal durante una semana. Y cada mañana, o cuando quieras, puedes coger una cucharadita de cúrcuma y añadírselo a tu vasito de leche. Te recomiendo, si no lo haces ya, leche vegetal. La leche de soja, a pesar de todo lo que se ha estado consumiendo, no te la recomiendo mucho. Te recomiendo mejor leche de almendra, de avena, de arroz. La leche de soja es un poco indigesta, no la asimilamos bien en esta forma. Los chinos no la toman, los asiáticos en general, no la toman de esta manera. La toman fermentada, de otra manera. O en todo caso, fresca. ¿Ves? Se está haciendo ya la pasta. Evitamos que se queme, por supuesto. Y me voy a preparar yo aquí, apagamos el fuego, mi vasito de leche. Riquísimo. Y ahora verás por qué se llama leche dorada. Con una cucharada la echamos. Y mira qué color tan bonito que adquiere la leche. Si quieres le puedes añadir un poquito de miel. Y como te comentaba al principio, añádele unas gotitas de aceite para ayudar con esa asimilación de la curcumina. Puedes echarle menos. Y si quieres, un poquito de miel. Pero busca mieles que sean de buena calidad. Que sean puras, que no estén mezcladas con azúcar. Con poder ser. Y aquí tenemos una cosa rica, 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 rica. Voy a esperar a que se enfríe un poquín, un poquitín. Conserva esto en un tarrito de cristal. Y aquí estoy ya con mi leche dorada y mi tarrito con la pasta ya hecha para ir echándole una cucharada a la leche que vaya tomando todos los días. Y ya sabes, lo puedes guardar durante una semana aproximadamente. Y nada, ya a disfrutar de ella. ¡A tu salud! Es que está encima muy rica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!